Música Ok vamos a empezar con este tutorial La verdad amigos es que aquí yo ya se los había hecho a un lado Pero pues no encendí el micrófono como pueden ver Pero lo primero que hago es poner mi base Voy a poner de base esta Resist de Bogue Porque la verdad es que de verdad cuando te dicen que resiste todo Y estas temperaturas altas de calor es porque la resiste Puse el primer water de Smashbox porque no me gusta poner otro tipo de primer Cuando tengo así como estas vas tan pesadas Voy a poner el mismo corrector de la misma línea de Bogue Resist y la verdad estos dos productos me han gustado muchísimo Voy a probar aquí en este video también el polvo Pero la verdad es que yo me quedaría con la base y el corrector Voy a poner bronceador en crema Porque te recomiendo que ahorita en días de calor Pongas todos los productos en crema Para que así no se te vayan y se queden añadidos a tu piel Entonces voy a poner también este iluminador de Mark de Abon Que me gusta mucho, da un brillo muy sutil y bonito a la piel Y también lo pongo aquí en crema y todo lo difumino con la Beauty Blender Como puedes ver aquí Después de esto pues voy a sellar Yo pongo mis polvitos, los RCMA Para sellar mis ojeras Bueno, obviamente lo que ya trabajamos con el corrector Y voy a poner después, voy a sellar todo el rostro Con este polvito que es el de Resist de Bogue La verdad el polvo es lo que menos me ha gustado amigos Pero pues también hace que dure muchísimo todo esto Voy a hacer mis cejas y checa bien como hago mi rutina de cejas Para esto utilizo esta pomada Que es la Brow Pomade de Amoros La verdad es una pomadita que desde que llegó a mi vida la amé Y esta brochita que estoy utilizando también es de Amoros Y bueno, lo que hago es seguir la forma natural de mi ceja Pero con una línea recta por la parte de abajo Y por la parte de arriba nada más voy a ir rellenando huequitos Es importante que para que la ceja te quede natural así como la mía No rellenes todos los huequitos Sino solamente donde de verdad sean necesarios Y creando pelito por pelito Lo que permite la pomada y una brocha tan fina como esta Es de verdad crear ese efecto Voy a poner este gelecito que es de Color Pop Para sellar mis cejas y listo Ahora pasemos a los ojos Voy a poner un tono vainilla en todo el párpado Y con este tono arenita Con una brocha muy muy suelta Lo voy a poner en la cuenca Y lo voy a bajar un poquito más de mi cuenca O sea más hacia el párpado móvil Después voy a tomar este tono que es un poco más marrón Y este si lo voy a meter totalmente en la cuenca De hecho cambié de brocha para una más precisa Pero aún así que se vea como de esas brochas para difuminar Por último voy a tomar esta sombra luminosa doradita Y la voy a poner en todo el párpado móvil Mira es con un aplicadorcito Estos viejitos que se usaban antes Pero tu dedo también sirve muy bien Yo lo hago con el aplicador para poder mezclar los colores Y que se vea difuminado Y pues bueno Ahora si unas buenas capas de máscara de pestañas Yo te recomiendo que si este look lo vas a querer llevar como A un evento más de noche y así Le pongas pestaña postiza Y si no mira con máscara de pestañas Queda perfecto Pongo mi blush favorito Y mi iluminador favorito del momento Que es este El tono churro de los de Colourpop La verdad me encanta Vean nada más como queda este brillo Es que lo amo, lo amo, lo amo Una vez que ya tenemos así el make up Voy a tomar estos dos labiales de Colourpop De Colourpop, perdón Y la verdad no me se olviden los nombres Porque son nuevos Este es el primer video que grababa Y no los tengo aquí en la mano Pero próximamente se los diré Pongo primero el color Y después un brillo Y por último para así el maquillaje Este de Mario Badescu Que me encanta este tónico La verdad se llaman muy muy bien los make ups Y listo, de besitos Así quedaría el maquillaje La verdad algo muy sencillo Que usas para diario Bronceadito y demás Y bueno pues ahora sí Llegó el momento del outfit Para este outfit te voy a dar un consejo Y es que saques todas las faldas Que tenías de por ejemplo Que compramos en invierno Yo esto lo compré en invierno En cuido con el perro Y es metálica Pero la verdad es que ve Para un domingo Así de andar caminando Y eso Se ve súper bonita Si la combinamos con unos Tenis así Como chonkis Y bueno Esta playita es de Shein Le puse de que un pasadorcito Hacía mi peinado Porque obviamente Cambio de peinado Pero es básicamente lo mismo Que traigo en el video Del maquillaje Nada más que con el cabello Hacía Esta bolsita blanca Que es me parece de Rose Girl Y ya les dije los tenisitos Y listo Así quedaría Doy look La verdad es que se me hace algo sencillo Algo práctico Y la cosa es de que por ejemplo Aquí la t-shirt que mezclé La combiné con el color de la falda Entonces se me hizo bastante cool Así es que bueno Si a ustedes les gustó este video Por favor les pido Que me regalen un like Regalenme un like Aquí en la parte de abajo Recuerden también Que aquí en la parte de abajo Hay un botón donde dice Suscribirse Vale pican y se suscriben Es totalmente gratis Y pues nada amigos Ya saben que si lo hacen Deben activar las notificaciones Dos veces Para que Youtube les avise Cada que yo subo video nuevo Y pues lo que siempre les digo Yo soy Jimena Les mando un besote Y los espero a ustedes En el siguiente videito nuevo Bye